El cielo llovía a tristeza, se oía a la luna llorar al ver a la muerte jactarse de las almas que iba a cegar Perdida en el horizonte, la mirada de su capitán dispuesto junto a su gente, horas cada vez su vida entrega Se olía el odio en el aire, se acercaba el peligro mortal El tirano avanzaba implacable para su sed de sangre saciar Sonaban canciones de guerra, de ayer o morir y matar Y todos gritaban sin miedo, las cabezas hoy rodarán Unidos hermanos bajo un mismo estandarte Por la diosa briga nuestras gaitas sonarán Como aquellos héroes que lucharon por la llama Esta noche está la muerte, nos oirá cantar Unidos hermanos bajo un mismo estandarte Por la diosa briga nuestras gaitas sonarán Como aquellos héroes que lucharon por la llama Esta noche está la muerte, nos oirá cantar Sangre, muerte y fuego traerán a mi ciudad Pues si eso es lo que quieren, complacerse les darán Has asesinado y condenado a aquellas almas Que opusieron resistencia a tu poder Y podréis llevar nuestra vida Y aun con la sangre vertida de aquí nunca pasaréis Sangre, muerte y fuego no es solo lo que tendréis Entregadme la gran llama O con ella arderéis Pues la llama hoy arderá De aquí no podrán pasar De aquí no podrán pasar De aquí no podrán pasar Unidos hermanos bajo un mismo estandarte Por la diosa briga nuestras gaitas sonarán Como aquellos héroes que lucharon por la llama Esta noche está la muerte, nos oirá cantar Oh 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 La gesta que canta la historia del final del último bastión Describe un tirano furioso que la llama jamás encontró Que la llama jamás encontró Que la llama jamás encontró Y ahora cuenta la leyenda Que hace varios siglos ya